Pues acabo el festival de la cosecha Me gustaría quejarme un poco de la animación Pero dentro de KB creo que no ha estado tan mal como podría haber estado Han hecho un buen trabajo en adaptarlo Creo que está pasable El manga es mejor pero porque transmite mejor la emoción El problema de este anime es esto Saturación de colores Por dos partes Pero bueno aquí En momentáneas que tienen que tener Las han hecho bien Así que bueno Vamos a darle un aprobado Buenas Soy Toraitas Me acabo el capítulo 18 de temporada 3 de Iruma Como siempre si que hay ver mi acción Me han emitido todo en Discord Si no llegáis a tener alguna información Cualquier duda de que tenéis que preguntar Me la dejaré un clic en la parte del capítulo Los miembros reciben el capítulo gratis Si no tenéis los precios en la descripción Y el mejor comentario del capítulo anterior Fue el de Padre Tragland Origins Bueno siendo el mejor arco de Iruma hasta el momento La verdad adaptación Pudo ser el mejor Sin tanto color de pastel Pero hey Al menos el manga de Iruma se está volviendo cada vez más popular A ver si se hizo la primera temporada Que se llama Estas bandas Si Ya Ya lo sé Es que es una pena Sinceramente es una pena Pero bueno En sí el capítulo no hay mucho que decir Todos suben de rango El capítulo de resumir es una mierda Sinceramente O sea Tenemos como todos celebran Solo Iruma y Lee se acuerdan de las putas mierdas cerezos ¿No? Lo cual es un poco triste La verdad Como literalmente Parece que son los únicos que se acuerdan de que esto ya lo han visto No Es más Iruma debería conocerlo Literalmente fue su poder Pero esto debe de entender una cosa Esta planta La de Yandolifu Ha hecho algo que nada más está en el mundo humano ¿Delkira lo dijo? No me acuerdo quién coño que trajo esto Pero es como Uy Aquí hay demonios que están del mundo humano Cuando se supone que no debe de saber nadie Así que Delkira quizá lo hizo esto Delkira se acuerdan del mundo humano Pero bueno Así que nada Los celebran Y empiezan a subir de rango todos Iruma y Lee son rango 4 Sanoke rango 3 Los amigos son rango 3 Tanto el espada de viento como el otro Suben a rango 3 La Cronel también sube al rango 3 Y creo que ya están todos Sí Ah bueno Asmodeus puede haber subido Pero por puto no subió Sí Ah sí Y Elizabeth Todo sube al 2 Sí Pero no Celebran todos Por una canción Horrible Horrible En serio O sea Escuchad El puto Es que da igual Es que Mierda de canción Porque tiene que poner otra puta canción Es que Es que Mierda de adaptación Tío Joder Pero bueno Todos celebran Ser un maestro Viene Bachico Le dan las felicitaciones Iruma está happy Porque la consiguió que quería Que le felicitará a su maestra Luego tenemos la comida Todos se conocen Descubrimos que Coco nos recuerda del malo Y Vemos como Iruma está Modo Modo mimos Da igual Sí Seguirá todo el mundo Para bla 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 Viene a venir toda la clase A celebrarlo A celebrarlo A celebrarlo A cada uno Y aquí hay algo Que me hubiese gustado Que pusieran ¿Vale? Por ejemplo La cronel ¿No? La de hielo Se pone de modo vergonzosa Por como actuó en esto Tanto les costaba decir Que esto era en fase rebelde O sea Porque Si miráis las caras que tiene ¿Vale? Como cuando quiera saltar el castillo Y todo esto Se nota un montón Que esta cabrona Activó la fase rebelde La fase malvada Como cuando Como Asmodeus Pero parece que no quieren decirlo Es algo raro Yo creo que activó el círculo de maldaño No se doy cuenta Porque cuando un demonio activa El círculo de maldaño Está cerca Pone la misma cara de demoníaca Y la poca estuvo todo el rato ahí Y aparte Luego Pues se da vergüenza Tiene sentido Pero no sé por qué No lo dicen en ningún momento Raro Y con el manga tampoco lo dicen Pero bueno Ah Otra cosa que tengo que decir Lo que esto sí que es O sea Mira O sea En la antigüedad Teníamos los viejos pervertidos Maestro Muten Roshi El de Ranma Que robaba las bragas ¿Vale? Bla 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 ¿Vale? Era comedia Echi Estúpida japonesa Pervertida Pedrasta ¿Vale? Pero es que prefiero eso Porque al menos Dentro de cada vez Me hace gracia ver a un viejo Haciendo pendejadas Pero Lo de que tengamos una Acosadora Tío Y no es el único anime Hay muchos A la Acosadora Barra acosador Cómico Que es como No hace gracia No hace cringe Da asco Porque cringe No, no, no Horrible Esta mierda que han puesto De relleno Por lo menos Es relleno ¿Vale? Es puto relleno La puta uniojo De mierda Tocando los cojones Es horrible Horrible en todos los sentidos O sea Horrible No sé Al menos Ponme a una A otra Pero es que encima El aspecto de este bicho Es horrible O sea Es que No sé Ponme a otra Más interesante Como Eiko Por ejemplo Eiko es relleno ¿Vale? La Eiko La fan girl De Iruma La Eiko ¿Vale? Pero eso aún Hace medianamente Coherencia Barra No molesta Es un segundo Clic 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 Hace siempre lo mismo Y ya está Pero es que se come Minutos Tío Haciéndolo Que asco Tío Pero bueno Ehhhh Luego tenemos Al pollo galego ¿No? Y cosa interesante En el anime Ha atacado Calego Cuando en el manga No ataca Simplemente Lo celebran Todos Pero bueno Así que Todo el mundo Se despide En el castillo De Iruma Y tenemos El final Iruma llega No Y tenemos Y tenemos Una escena Que quizá No entendéis La relevancia Si la voy a explicar ¿Vale? ¿Por qué Se pagan Un segundo ¿Vale? Y le dan La bienvenida ¿Por qué Esto es tan Bonito? ¿Vale? ¿Por qué Querer estar En el infierno Ni querer Vivirse En el infierno ¿Vale? El infierno Es su casa Ni sus padres Ni esto Él Quiere vivir aquí Por eso Cuando le dicen Bienvenido a casa Se siente de verdad Feliz Porque hasta Su padre Y su Alfred Ehhhh Le dicen Bienvenido Por eso la cena Es tan bonita Es un cierre Precioso Contextos Y está muy bien hecho Pero bueno Por alguna razón El siguiente capítulo Va a ser Los Profesores Que va a ser Un relleno de la hostia O sea Este capítulo Va a ser Más de cojones Os lo digo ya O sea Solo han mostrado esto O sea Para que le dais Esto es un capítulo De manga ¿Vale? Hacer un capítulo De manga En un capítulo De anime Es ridículo ¿Vale? Un capítulo De manga Te dura 5 o 10 minutos Depende como leas Bueno Si lees rápido 2 2 a 10 minutos Un capítulo De manga Son 20 minutos ¿Vale? Y aunque sea Mucho diálogo O sea Es Hunter Es imposible Adaptarlo bien Por lo cual Van a poner Recapitulación Estoy tan seguro De que si no es Recapitulación Van a ahorrarse Un presupuesto Aquí de la hostia Tal cual Ya os lo digo Va a ser un capítulo Aparte porque Tenía que venir Otro capítulo Para ser un capítulo Malo de cojones Os lo digo yo Y a ver Si el capítulo No tiene mucho Que ver el siguiente O sea No hay mucho Que decir Pero bueno Va a ser un Va a ser la hostia Ya la veréis Pero bueno Nada Dale like Adiós No hay mucho No hay mucho No hay mucho No hayabsito Gracias.